¿Qué es la Afición al Mundo de Golfo? Yo he recorrido en este deporte muy cercano a José María Galazábal, que me hizo ver los valores de este deporte muy pronto y me hizo ver que los valores de este deporte, como he dicho, son muy parecidos a mi persona o a mi forma de ver la vida. Bueno, yo me hice profesional hace poquito, en el año 2010, pero he tenido una trayectoria de mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas bolas de gol tiradas en situaciones extremas en la ciudad de Burgos. Y con lo cual, pues bueno, nunca pensé que pudiese haber llegado donde estoy en tan poco tiempo. Y gracias a ese sacrificio, ese trabajo, lo he conseguido. Yo pienso que una experiencia que ha sido espectacular y ha sido increíble, y nunca pensé que pudiese haber vivido, ha sido mi etapa en el Tour, en el European Tour, como Cádiz, de varios jugadores. Como Colomo, Arruti, Quirón, etc. Zapata, en fin. Y bueno, ha sido una etapa en la cual he visto muy, muy cerca a los mejores jugadores del mundo, como Mickelson, Max Kuchar, Hunter Meijan, Álvaro Quiró, Miguel Ángel Jiménez, José María Galazábal. He convivido con ellos muchas situaciones, comidas, cenas, y en las cuales me ha hecho ver el camino que hay que llevar por este deporte, el sacrificio que hay que tener, el poder de sacrificio y el trabajo día a día, constancia y esfuerzo para llegar a un punto en el cual no consigue mucha gente. Pues una vez terminado el Open de Francia, en Le Gol Nacional, donde se jugará la Ryder Cup del año 2018, creo, tuvimos un vuelo charter a Escocia, al Scottish Open, donde, bueno, en ese vuelo charter coincidimos bastantes jugadores del Tour, como Molinari, Toncha Yedí, Pablo Larrazábal, Álvaro Velasco, Rafa Cabrera, Quirón, entre otros, ¿no? Carlos del Morán. Y en ese viaje teníamos todos mucha hambre, íbamos Cádiz, íbamos jugadores y, bueno, pasamos por un McDonald's, un McDonald's que todo el mundo conoce, y todos nos quedamos mirando a la vez al McDonald's, del hambre que teníamos. Entonces, una vez que llegamos al aeropuerto, antes de salir hacia Escocia, todos coincidimos en que si había alguna posibilidad de alguna persona ir a comprar comida al McDonald's. Total, que fue tan curioso que hubo una persona del European Tour, de la organización, que se dispuso a ir con una carta de igual 60 hamburguesas, patatas fritas, que he hecho, etc. En el Open de España, en el primer día del torneo, estuvimos líderes del torneo, y bueno, en ese momento, pues, vinieron todas las cámaras de televisión, boogies, micrófonos por todo sitio, para seguirnos nuestro partido. Y nada más llegan las cámaras, llevamos toda la tarjeta impecable y cayeron tres boogies seguidos. Agradeceros a Beogolf Televisión esta oportunidad, y para mí es un placer explicar mi experiencia, mi vivencia en el mundo de golf, y que animo a todo el mundo que se adapte a ella, y que vea a Beogolf Televisión.